65 pulgados 4K OLED de Panasonic. ¿Has visto esta maravilla? Ahora que estamos disfrutando el mundial, ¡perfecto! Vamos a instalarlo entonces, pero espérate. ¿Aló? Sí. ¡Bruno, el partido! ¡Bruno, llegó! ¿Quieres ver el partido acá o no? Sí, claro. Ya, pero ayúdame a instalarlo. Ya, ya, vámonos, al toque. Listo. Ya. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pedir la pizza. Ya, chate, hay que sacarlo de la caja. Obvio, pues sí hay que sacarlo de la caja, no vas a comer pizza con caja. La base importante es armar correctamente la base, así que antes de que decidas sacar la pantalla, primero encárgate de la base. Al ser una pantalla de 65 pulgadas, necesita bastante estabilidad. Diga, ¿armamos la base? Armamos la base. Viene con los tornillos, viene con todo. A ver. La base ya viene prearmada, solo necesitas un desarmador estrella para colocar estas dos patitas que van a soportar la tele. Y acá está la barra de sonido. Lo que tienes que hacer es ponerla así, lista, porque esto va a ir conectado a nuestra pantalla. Y ya está. Sale por acá. Y la barrita de sonido se acomoda perfectamente en su posición. Ok, vamos a sacar la bolsa. Para Bruno, así, así. Ahí viene. ¿Has visto lo delgadita que es la pantalla? Es impresionante la tecnología. ¿Has visto o no? Sí, está bueno. ¿Cuánto medirá esto? Medio centímetro. ¿Te vas a cortar algo o no? No, no, nada. No se debe cargar de la parte de arriba. Sí, porque es muy delgadita. Sí. Entonces... A un costado, mano abajo y la levantamos. Venga, Bruno. Ya. Ya. ¿Ahí está? Que caiga. Ya. Ya está. Ahora, lo que tienes que hacer solamente para asegurarla es entornillarla por atrás. Viene con los tornillos listos, así que vamos a hacer eso. ¿Qué tal? ¡Tarán! Lo máximo, ¿no? Bueno, estos televisores todos vienen con cuatro entradas de HDMI. Es decir, lo puedes utilizar para conectar tu Deco o un Chromecast o Apple TV, una consola de videojuegos, un Blu-ray, lo que quieras. Tienes cuatro entradas. Pero tal vez, tú que te estás viendo, te estás preguntando... Oye, ¿y de dónde saco...? Oye, ¿y de dónde saco...? ¿Y de dónde saco...? Espérate. ¿De dónde saco contenido 4K? Eso me venía a preguntar. ¿De dónde saco contenido 4K? Mira, lo que puedes hacer es hacerle un app de tu cuenta de Netflix, porque casi todas sus series están en 4K. Ya. O YouTube. Este video que están viendo ahorita es de YouTube. que tiene un montón de cosas en 4K. Mira, esta belleza. ¿Has visto o no? Además, ya que estamos viviendo la fiebre del mundial, imagínate, un televisor como este OLED 4K de Panasonic para que disfrutes todos los partidos. Y con la barra de sonido, increíble. Vas a sentir que estás en el estadio. Oye, Chato, gracias por ayudarme. Por favor, cuando quieras. ¡Oye, la pizza! ¡Oye, yo, yo! ¡Oye, Chiqui! ¡Oye, justo, mira, para el mundial! Vamos a ver Luis Miguel en Netflix al toque en 4K. Es verdad, ¿no? Porque se ha quedado emocionante. No sabes lo que ha pasado, ¿ah? La mamá, ya está a punto. ¡Pero Bruno! Acá hay un papá que niña algo. ¡Pero Bruno! ¡Mírala, Luisito! Más bien, puedes traer un par de graciositos. Vamos a empezar. Vamos a cantar al toque. Su mamá, ¿cómo se va esa febrera? Su mamá. ¿Dónde la voy a encontrar? Mi madre. Panasonic.